hola amigos de arte en tus manos espero que todos se encuentren muy bien hoy les voy a enseñar a elaborar esta torre con casa con esta casita al lado para que ustedes la puedan elaborar fácilmente está hecha con materiales reciclados y sale muy económica entonces los invito amigos a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo proyecto bueno en este proyecto vamos a hacer una casa con material reciclado entonces en esta ocasión voy a utilizar una caja de leche estas que viene así cuadradita miren si la consiguen pues rectangular también puede ser no importa voy a utilizar un fresquito un tarrito de estos de papas un trozo de cartón este tiene 13 y medio por 20 un poco de por expat esto entonces vamos a armar una casita fácil para nuestros belenes y muy económica bueno para comenzar entonces vamos a tomar nuestro frasco de papitas y le vamos a abrir o le vamos a marcar una puerta y unas ventanitas listo esto no son unas medidas tan exactas de pronto a la puertica puede ser así un una medida de dos centímetros de base y cuatro de altura puede ser así curva o recta como ustedes quieran entonces yo acá tengo este molde citó entonces sencillamente lo que se puede hacer es marcarlo vamos a marcar vamos a tomar un rotulador no tiene que ser los cortes correctos o sea perfectos recuerden que entre más irregular trabajemos estas piezas es mucho mejor acá ya tenemos la puerta y entonces en ese mismo en esta misma cara vamos a hacer de pronto una ventana más arriba una ventana cuadradita puede ser más o menos de un centímetro por un centímetro así la distribuimos pues aquí marqué una acá otra esto va a ser una torre listo entonces va a ser una torre vigía con una casa o con una construcción aquí adicional listo entonces miren más o menos tomando proporciones puede ser hasta allí y ya está a esta también le vamos a hacer la puerta pero entonces esta va a ser más bajita esta casa entonces también podemos tomar como guía la plantilla y esto miren acá y acá entonces vamos a tener en cuenta la altura entonces aquí tenemos las puertas contiguas y más o menos un poco más arriba de la mitad del tarro si nos fijamos pues la mitad entonces un poco más arriba pueden ser unos dos centímetros de alto vamos a trazar así en diagonal esto le vamos a hacer un corte en diagonal les vamos a tener en cuenta esto para cortarlo de igual forma al otro lado listo aquí entonces continúa el corte recto acá atrás ya sabemos que a esta altura entonces ustedes quieren lo hacen con regla para que les quede bien bien recto pero la idea es que quede parejo a un lado y al otro listo y ahora estos agujeros pues los vamos a cortar vamos a utilizar el bisturí el cúter punta de lanza lo vamos a introducir y vamos a comenzar a cortar la puerta pues miren así con mucho cuidado entonces vamos a cortar ya la puerta las ventanas vamos a cortar aquí esta puertica también aquí de pronto también le podemos hacer una ventana si queremos una ventanita por acá arriba y cortamos acá entonces en el contorno para sacar esta parte de acá bueno aquí entonces ya le abrí las puertas la ventanita le hice una ventanita acá a este a este lado si esta pieza va a ir acá y ahora lo que vamos a hacer es tomar un trozo de cartón dependiendo del tamaño que sea la caja de leche que ustedes usen si escuadradas y rectangular entonces lo que van a hacer es cortar un trozo de cartón para pegarlo acá como techo entonces del tamaño que sea su caja lo que van a hacer es que te quede sobrando un poco a los lados listo para pegarle el techo así entonces que quede sobresalido más que todo acá este lado acá en la parte de adelante y en la parte de atrás también puede quedar sobresalido ya aquí en esta parte no hay necesidad porque esto pues va a ir a cabo un punto a esta pieza no entonces no necesita quedar sobresalido pero entonces estos tres lados y esto a esta pieza de cartón lo que vamos a hacer es quitarle una capa la capa de encima para que de la ilusión de un tejado entonces sencillamente vamos a hacer con un lápiz para quitarle esta capa así les recomiendo que lo hagan uno a uno para que queden bien pulidos y que si lo jalan después de quedar trozos de cartón y ya se queda mejor bueno entonces ya tenemos acá en el techo ahora lo que vamos a hacer es con la torre como queremos que se vea como la torre construida en ladrillo entonces voy a tomar el único porque ya les he demostrado hacer el confort desde un centímetro de calibre de grosor pero si ustedes no quieren utilizar y copor lo pueden hacer también con cartón no cortar pequeños trozos de cartón entonces eso es lo que voy a hacer cortar los ladrillos si es bien y copor entonces es más o menos cortan ladrillos de un centímetro por centímetro y medio y lo van a hacer así con el forex fan pues vamos a cortarlo así más o menos de medio centímetro de grosor así que cortamos como les dije de centímetro y medio o dos centímetros también puede ser de dos centímetros también podría ser lo que pasa es que como el eco por es más flexible entonces se puede ajustar más fácil a la forma a la curva del carrito listo entonces por eso más que todo utilizo el eco por pero de igual forma si ustedes quieren con cartón lo pueden hacer también de pronto lo cortan así ese sí de un centímetro y medio que no quede largo con este entonces se lo voy a continuar cortando de dos centímetros entonces cortamos suficientes ladrillos para cubrir todo el contorno listo para cubrirlo totalmente toda esta esta pieza bueno aquí entonces estoy cortando suficientes ya como les mencioné cortamos suficientes para cubrir todo el contorno pero se me ha olvidado mencionarles que debemos hacerle la parte de arriba y eso lo vamos a hacer con el forex fan y de igual forma como ya les he mencionado sino entonces con cartón esto export por expand o cartón lo que ustedes quieren entonces yo lo voy a hacer aquí simplemente colocamos el tarro y que quede sobrando una parte porque no lo vamos a cortar tan exacto para marcarlo si lo marcamos exacto con un lápiz puede ser ahí ya queda la circunferencia pero al momento de cortarlo lo vamos a cortar un poco más grande si puede ser medio centímetro más grandecito pero vamos a tener en cuenta eso para poderlo cortar entonces ya con cuidado se ubican si quieren lo cortan así quieren se hacen en el borde de una mesa que es más fácil y lo van cortando dejando más o menos medio centímetro ahí como pueden ver si le damos aproximadamente medio centímetro para cortar en el contorno y después más adelante entonces lo vamos a pegar a esto también le vamos como es una torre vigía también le vamos a cortar unas pequeñas piezas que van a ser más o menos de un centímetro o centímetro y medio es el copor tiene un centímetro que la vamos a cortar puede ser de un centímetro y medio bueno un centímetro y medio dos centímetros de centímetro y medio está bien entonces vamos a querer sacar los pequeños bloques hitos que después vamos a pegar así en la parte de arriba salteados y unos y uno no unos y uno para formar la parte de arriba de la torre cortamos y los medimos después de cortar esto entonces medimos cuántos necesitamos ya están intercalados bueno después de haber cortado suficientes entonces vamos a comenzar a pegar para eso de utilizar silicona caliente entonces manejamos la temperatura como les he mencionado en otros vídeos conectamos dejamos que se caliente después apagamos la silicona y hacemos la prueba en otro trozo de icopor y se derrite entonces hay que esperar que se enfríe un poco más y si no se derrite entonces ya podemos pegar para esta parte entonces voy a utilizar de las mismas que corte pero a la mitad vamos a sacar las mismas para pegarlas en el contorno de la puerta está entonces aquí en este contorno podemos aplicar la silicona y vamos a colocarlo así de esta manera esto lo hagamos un poquito separado dándole la forma a la puerta y vamos cortando pueden ser unas que salgan más grandes los planos pequeños no importa la idea es pegarlo así en el contorno después de pegarlo en este contorno entonces continuamos en esta parte aquí entonces teniendo en cuenta como es de grueso el ladrillo vamos a ir pegando así colocando así como como sería una pared de ladrillos esto me entonces lo dejamos un poco separado y vamos a completar todo toda la circunferencia y así mismo cubrir toda toda la superficie de la torre listo entonces vamos vamos siguiendo vamos siguiendo aquí completamos la puerta aquí donde llega pues no importa acá no no le vamos a hacer esto mismo vamos a continuar la hilera del ladrillo listo hasta llegar hasta la parte de arriba bueno amigos aquí entonces ya terminé de pegarle en todo el contorno también le pegué un poquito acá en el contorno de la puerta de esta pieza y acá una pieza pequeña en la ventana el círculo quedamos cortado de por expando y copor miren también le puse los los pedacitos aquí para que quede la parte de arriba de la torre y acá pues le pegué hasta el borde aquí quedó un poquito sobre el sobresalido pero esto es fácil o simplemente ya después de que está bien pegado le cortamos el excedente para poderlo llegar se acortamos todo el excedente para después poder pegar esta pieza aquí en la pegamos con la silicona también listo entonces aparte de eso también vamos a pegar el techo para este techo de pronto si le recomendaría pegarle dos piezas puede ser de por expan en la parte interna también algo así para darle un poquito de soporte acá mejor acá en los lados de aquí o sea en esta es la forma pero en la pieza de la caída en esta parte de la caída le ponemos uno a cada lado para aplicar el el pegamento y que él fije más o si quiere le ponen en todo el contorno incluso no miren en colocarla así puede ser esto o puede ser cartón también unos pedacitos de cartón unas tiritas de cartón así en el control y y y y y y y y y Música Música Abundante silicona para que quede bien pegado a esto, entonces acá en esta parte, miren así, abundante. Por lo que aquí el tarrito es como hundido, si lo hacen con este mismo tarrito, él es como un poquito hundido, y lo vamos a fijar teniendo en cuenta que nos queda la puerta de frente y acá en la parte de atrás, miren acá en la parte de atrás, que nos va a quedar sobresalido así, con la puerta de frente y la otra pieza, entonces aplicamos la silicona, aplicamos en esta parte también, y vamos a fijar para que quede así. Tratamos de centrarlo, de distribuir el espacio a los dos lados, y siempre pues teniendo en cuenta aquí, dejarlo a ras o nivelado con esta parte del cartón. Bueno, entonces acá lo pegamos, y después ya podemos proceder a aplicar el estuco. Bueno, aquí entonces ya tengo las dos piezas pegadas a la base, y podemos comenzar a aplicar el estuco. Pues aquí tengo la pasta yeso, estuco, escayola, como lo conozcan en su país, pueden utilizar una espátula pequeña, así como esta, también les recomiendo pinceles, para de pronto en partes que es más complicado, pues ustedes deciden con qué lo van a aplicar, simplemente vamos a comenzar a distribuirlo en toda la superficie, pues si es en estas partes, pues con el pincel de pronto permite que sea un poco más fácil, y la idea es que quede rústico, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta de aplicar en todas las partecitas, que no se nos vaya a escapar ningún rincón, de pronto como aquí tanto espaciosito se nos puede olvidar, entonces comenzamos en orden, y vamos aplicando ya el estuco en todas estas partes, entonces aplicamos primero acá en esta parte, acá comenzamos así en orden, de abajo, perdón, de arriba hacia abajo, o si ustedes quieren comenzar de abajo hacia arriba, pues también, la base es lo último que se debe aplicar, ¿no?, para tener un sitio donde podamos sostener la pieza, y la vamos manipulando, aquí en esta parte también vamos a aplicar, y aquí en estas partecitas, pues, cuando aplicamos el estuco, miren, lo podemos aplicar así, pero después con el pincel le vamos haciendo para que queden las ranuritas, esto no la vamos a aplicar demasiado aquí para que no se tape estos agujeros, la idea es que quede con la forma, y así de esta manera, entonces poco a poco vamos cubriendo toda la superficie, listo, amigos, y acá en el tejado, pues, tenemos en cuenta también, que entre en las canales, y en la parte de arriba también, entonces vamos despejando, despejando, lo vamos aplicando así, lentamente, listo amigos, entonces esto lo hacemos en toda la superficie, hasta que cubramos todo el proyecto, listo, ahí lo vamos distribuyendo lentamente, y al final, entonces, como les digo, después de haber aplicado en todo el contorno, pues, lo dejamos así, quieto, y comenzamos a aplicar ya en la base, tapando estos bordes y aplicando, distribuyendo bien el estuco, listo, aquí ya terminé de aplicar el estuco, miren cómo queda, sí, lo aplicamos en todo el contorno, acá en la base, por último también, ya lo apliqué, y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo secar muy bien, entonces, normalmente de un día para otro, ya después podemos continuar con el proyecto. Amigos, aquí ya dejé secar muy bien, dejé pasar un día completo, ya está bien seco todo el estuco, y ahora entonces vamos a aplicar pintura. Para esto voy a utilizar primero un color negro, que le voy a aplicar a toda la torre, entonces vamos a cubrir completamente la torre, y acá está, sí, vamos a pintarla de otro color, listo, entonces, con un pincel, de pronto, para iniciar en estas partes, un pincel más pequeño, para pintar estas partes, listo, vamos a procurar aplicar la pintura que se introduzca en todas las ranuritas, bueno, miren, entonces vamos a pasar primero la pintura en esta parte, procurando dejar un espacio en blanco, miren acá en esta parte, vamos a dejar este espacio en blanco, miren acá, una gran parte, listo, ya el resto, pues, mandamos el pincel hasta el fondo, y ya comenzamos a pintar hacia acá, si se nos alcanza a untar algo, pues, no importa, procuramos que no sea así, por eso utilizamos un pincel más bien pequeño, un pincel plano y pequeño, listo, y vamos a aplicar en toda esta parte, en todo lo de la torre, vamos a cubrirla en su totalidad, bueno, entonces aquí ya apliqué en toda la torre, y también vamos a aplicar este color negro en todo el tejado, y en esta parte de aquí, en esta parte nada más del arco de la puerta, también vamos a pintarlo de negro, ah, este pedacito también lo vamos a pintar de negro nada más, entonces vamos a aplicar acá, de igual forma, cubriéndolo bien, bueno, después de haber pintado de color negro, miren toda esta parte, el techo también, y estas pequeñas partes, entonces lo dejamos secar muy bien, tiene que secarse bien el color negro, para que podamos seguir pintando con los otros tonos, ahora voy a tomar un color blanco, y descargándolo en un trapito, vamos a comenzar a pasarlo en todas estas partes, miren, así vamos a aplicar acá, para realzar las formas, no lo vamos a dejar tan untado el pincel, simplemente vamos a pasar la pintura o el pincel suave, en diferentes direcciones, para comenzar a darle ya este realce a todos los ladrillos, listo, entonces esto lo vamos a hacer en toda esta estructura, y también lo vamos a hacer en esta de acá, acá pueden ver como va quedando entonces, miren como se ve, lo hacemos en toda esta parte de acá, en la parte de acá arriba también, listo, entonces ya apliqué en esta parte, lo vamos a dejar secar bien, y ahora vamos a trabajar en el techo, vamos a tomar un tono terracota, y vamos a utilizar un pincel un poco más pequeño, un pincel plano, lo estoy utilizando yo, este es un número 7, pero pues ustedes utilizan, si lo tienen lo utilizan así no, cualquier otro, este lo vamos a comenzar a pasarlo así, en esta parte ya en lo que es el tejado, entonces vamos a comenzar a dar color, pero entonces lo vamos a tratar de dividir, aquí como pueden ver, entonces paso una pincelada aquí, paso otra acá, lo voy dejando como una franja negra, como tratando de dar ilusión de que hay, de que están las tejas, y lo voy a hacer así, simplemente ustedes aplican la pintura, descargan, no lo dejan tan seco, y lo van pasando así de esta manera, miren, entonces va a quedar así, tienen que quedar unas líneas negras, y ahora pues vamos a tomar un poco de pintura, no muy cargado, y lo vamos a pasar en las canales, para darle un poco de color a esta parte, sin cubrirlo totalmente, por eso descargamos el pincel, miren, queremos que se alcance a anotar el color negro, pero entonces en la canal vamos pasando el pincel azul, bueno ya después de haber pintado acá el techo de esta manera, entonces vamos a darle un poco de tonalidad diferente a la pared, entonces para eso voy a utilizar este color, es un color almendra, o pueden utilizar un color parecido, no necesariamente como este, puede ser un martín, un color similar, vamos también a descargar el pincel, y vamos a pasarlo en diferentes partes, sobre todo acá en las esquinas, pasamos el color en las esquinas, para quitarle el color pleno blanco que tiene, vamos a comenzar a dar pinceladas en diferentes partes, ya con esto entonces, vamos dando una tonalidad diferente al color blanco, para que las paredes se vean, se vayan viendo un poco más antiguos, entonces vamos a hacerlo así, en todo lo que es blanco, y vamos a tener cuidado de no untar esta parte, ni en estas partes que ya aplicamos el color negro, haciendo así, simplemente dando pequeños toques, y en estas esquinas como les mencioné, también, bueno aquí después de haber pintado de este tono, miren ya como quedó, lo dejé secar bien, y ahora entonces vamos a tomar un color ocre, y vamos a dar unas pinceladas ya en todo, en la torre, en esta parte también, sobre todo en las esquinas, en la parte del centro pues también, pero algo muy suave, y acá en el techo también, o sea este color lo vamos a utilizar para darle un poco de brocha seca a todo el proyecto, a todo lo que tenemos acá, por ejemplo acá en esta parte, entonces vamos a dar pinceladas así suaves, manchando lo que habíamos hecho, muy suave, simplemente aplicamos la pintura, la descargamos, y vamos pasando, acá en esta parte de la ventana podemos realzar, por el borde de la puerta, y también vamos a pasar en la piedra, bueno entonces en todas estas partes, miren acá, en el contorno de las puertas, esto ya lo vamos a utilizar en todo, vamos a pasar pinceladas esporádicas, no lo vamos a saturar totalmente de este color, que nos cambie el tono, pero si vamos a pasar pinceladas así, en diferentes partes, y acá en estas partes del centro también ya, entonces envejecemos más la pintura, que se vea un poco como antigua, miren cómo se va viendo, si ven, y de igual forma entonces ya como les vengo diciendo, entonces en esta parte, los de la roca, o sea son como unos ladrillos, pero se ve más como rocas, entonces vamos a pasarlo, pinceladas así, en diferentes partes, entonces le vamos a dar estos toques, y también acá en el tejado, como les había mencionado, entonces también lo vamos a pasar, también con pequeños toques, recordemos que hay unas partes oscuras, que tratamos de dejar esa franja, esa sombra de color negro, de igual forma acá en el tejado, hacemos eso, como darle un poquito de variación del tono, y también un poco de luz, listo, miren, pues vamos a terminar, aplicando ya esto acá en el tejado, y en todas las otras partes, donde les mencioné, acá en las esquinas, estas partes de abajo, de acá arriba, y después de aquí, pinceladas esporádicas, así dispersas, bueno miren ya como queda, miren el tono, le damos un tono bien bonito, ya a nuestro proyecto, y ahora entonces, voy a terminar decorando ya la base, voy a utilizar unas rocas, unas piedritas de jardín o de río, ustedes las pueden encontrar, si quieren comprar, en los almacenes de dólar, o simplemente en su jardín, pueden ir y buscar unas rocas pequeñas, que puedan utilizar, ahora voy a pegar con silicona, si ustedes quieren, la base la pueden pintar, o pueden aplicar algún otro material, en este caso, voy a pegar estas piedritas, y después de eso, voy a utilizar césped artificial, para cubrirlo, pero si ustedes no lo consiguen, o no quieren, entonces simplemente, lo que hacen es aplicar pintura, bueno amigos, entonces voy a pintar esto, y después procedo a aplicar el césped, y después, aquí, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo amigos, aquí entonces ya queda terminado, miren como se ve, ya con el césped artificial, entonces le damos un poco más de color, ya queda listo este proyecto para que lo podamos utilizar en nuestros belenes. Y como siempre les menciono, para las personas que los quieran elaborar para vender, entonces les va a salir muy económico y miren, queda muy bien presentado. Es un proyecto con unos materiales muy fáciles de conseguir y es fácil de elaborar también. Así que amigos, espero que les haya agradado el proyecto y los invito a que se suscriban. Si aún no lo han hecho, activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video. Y si quieren nos pueden ayudar también compartiendo este video en sus redes sociales. Muchas gracias, como siempre, un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con más Arte en Tus Manos. Gracias.